Los próximos 12 y 20 de abril se conmemora el nacimiento y fallecimiento de Mario Moreno Cantinflas respectivamente y con el propósito de honrar su memoria se acaba de inaugurar una exposición justo aquí en la Ciudad de México. Amigos y familiares acudieron a la inauguración de la exposición Un Modelo a la Medida donde mostrarán retratos e imágenes de grabados, pinturas, serigrafías y caricaturas del mimo de México, Mario Moreno Cantinflas. Esta galería estará montada en las rejas del bosque de Chapultepec del 8 de abril al 19 de mayo. Esperemos que tenga el éxito que tuvo la otra que ha sido la más vista en la historia de Chapultepec y esta yo creo que va a superarla, está muy solicitada, todo el mundo quiere venir aquí a ver la exposición, está preciosa. Con esta muestra se recordará a Mario Moreno en su aniversario luctuoso número 26, un cómico del cine mexicano que robó el corazón de todo su público. Simplemente rendirle un homenaje como siempre lo hemos hecho al señor Moreno, así como vamos a hacer su misa el próximo día 12 en la Basílica de Guadalupe, que ya serían 26 misas, 26 años seguidos que le hemos hecho su misa, y simplemente por el hecho de tenerlo en la mente y recordarlo con homenajes. Contará con el talento de diferentes artistas que plasmaron el color en estas pinturas. El talento de tanto caricaturista, no nada más de México, sino del mundo entero, que han mandado sus caricaturas de Cantinflas, y nosotros pusimos 64 caricaturas aquí, que están ahorita colocadas, y esperemos en Dios que pronto tengamos la oportunidad de poner otra exposición. ¡Qué padre está! A ver, Paso de la Reforma, yo se la he hecho, es una de las avenidas más hermosas del mundo mundial. Y además, ahí donde está el zoológico de Chapultepec, que es donde son las exposiciones sobre Paso de la Reforma, una verdadera chulada, y ver a Cantinflas, que es parte de la cultura de este país. ¿Qué tesoro tenemos ahí? Vale muchísimo la pena, fin de semana, estamos aquí en nuestra ciudad. El castillo de Chapultepec, ir a remar, los pinos ya también están abiertos, pueden ir a la casa también, los bosques de Chapultepec, está precioso. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.